Buen día a todos, soy Vincenzo Lange, entrenador de la Nacional de Volevo de Venezuela. Hoy encuentro un partido muy importante, jugamos contra el Japón. El Japón es un equipo que está jugando muy bien, un equipo muy joven, pero hoy tenemos muchas ganas de jugar bien, de generar los mejoramientos que estamos haciendo aquí. La idea es ganar este partido muy difícil.